Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de El Domingo. Y el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio de Marcos, el cual lleva por título El Reino de Dios se parece a una semilla que se siembra. ¡Comencemos! El Reino de Dios fue la pasión de Jesús. Darlo a conocer fue el empeño de todo su ministerio y de toda su vida. Si todos conocieran a Dios como Jesús lo conocía, todo sería diferente, porque en el Reino de Dios todos tienen un lugar. La pasión por el Reino debe ser también la pasión por la Iglesia. Este es su sentido último. Dar a conocer a Dios. Instaurar y vivir conforme a los valores del Reino. La Iglesia no es una institución humana. Su misión es divina y consiste en dar a conocer al Padre con pasión y alegría. Pero Jesús no dice qué es el Reino de Dios. En los Evangelios no hay una definición concreta, tampoco una descripción. Jesús habló del Reino en parábolas para que toda la gente sencilla lo entendiera. El conocimiento judío no es abstracto ni irracional, como el conocimiento griego. El pueblo judío conoce con el corazón, el griego con la razón. Nosotros procedemos más del modo griego. Nuestras formas de orar son más mentales que afectivas. Creemos que todo debe ser lógico, hasta el proceder de Dios. Jesús tomó ejemplos de la vida cotidiana para hablar del Reino. Palabras que el pueblo pudiera entender. Así, la narración del Evangelio de hoy, el Reino de Dios es comparado con una semilla que germina y crece. El Reino es vida. El proceso de la semilla comienza en la tierra. Sin que nadie lo sepa, germina, crece y da fruto. Así es el Reino de Dios. Es Dios mismo quien da vida. Quien está detrás de todo lo que contemplamos. El Reino no es un lugar. No es una tierra. No es riqueza ni bienes temporales. El Reino es Dios. Él es quien hace germinar la semilla que se siembra y quien la provee del sustento necesario para que crezca y dé fruto. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. No se olviden de suscribirse y darle click a la campanita para que les lleguen los videos que próximamente vayamos subiendo. También pueden dejar su oración o su petición en la caja de comentarios. Así nosotros la recibiremos y estaremos orando por ustedes. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.